Bienvenidas a Inspiración Hispana. Hoy tenemos a una nueva entrevistada. La invitada de hoy es Andreina Pérez. Es nuestra mujer que inspira hoy. Andreina, bienvenida. Gracias, Marcela. Para mí, de verdad, es un gusto poder estar aquí, compartir mi experiencia con todas las demás mujeres que también están aquí en Estados Unidos y que quieren, ¿sabes? Aprender y salir adelante y a veces uno, cualquier cosita que uno oye por ahí dice, ay, mira, como yo. Si una persona lo puede hacer, lo puedo hacer yo también. Entonces, espero que de verdad mi experiencia pueda ayudarles y motivarles en lo más que pueda. Bueno, esta hermosa mujer es venezolana, pero tú llevas ya muchos años aquí en los Estados Unidos, ¿correcto? Sí, tengo 18 años aquí. En el 2001 me vine. ¡Guau! Sí, eso es casi toda una vida. Sí, mi vida adulta ha sido toda aquí, la realidad. Andreina estudió psicología y también estudió hipnosis, algo que no sabía acerca de ti. Me llamó mucho la atención ese detalle. Y life coaching, así que esta mujer tiene una capacidad en diferentes áreas, lo cual la hace bien, bien preparada para lo que ella está haciendo hoy día. ¿Verdad? Andreina, cuéntanos un poquito de lo que estás haciendo en cuanto a libertad financiera. Sí, mira, ya que mencionaste, ¿verdad? Lo que yo estudié, quiero tomar un momento para explicarles el por qué. Alguien que te dice, bueno, pero siempre le ha gustado la parte de la psicología, cómo funciona el comportamiento humano, la parte del self-improvement, la parte del life coaching, ¿verdad? Cómo alcanzar tus metas. Entonces, ese es un aspecto de mi vida que me fascina, me parece interesantísimo, me ha ayudado a mí personalmente increíble, o sea, muchísimo. Y, pero la realidad siempre he sido, pues, empresaria, ¿verdad? Siempre he tenido mi propio negocio y recientemente, pues, bueno, no tan recientemente, pero tuve un cambio, digamos, en mi vida y tuve la oportunidad de sentarme y pensar, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿A qué yo quiero dedicar mi vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo yo mejor puedo servir a las personas? Y entonces ahí fue cuando comencé en la industria de real estate, ¿ok? En la parte inmobiliaria. Y comencé porque quería aprender un poco más para yo comprar propiedades de inversión para mí, ¿ok? Bueno, para mi familia, para nosotros. Y cada vez que fui viviendo más y más y más, me gustó y me parece sumamente interesante. Y ahí también vi una necesidad grandísima, por lo menos aquí en Atlanta y en el mercado hispano, que muchas veces, e inclusive como inmigrante, me ha pasado a mí que a veces uno no sabe y no conoce todas las posibilidades que te brinda este país para comprarte tu casa. Entonces, en eso es en lo que es, ese es mi proyecto de vida, la realidad. Es mi pasión. Y siento que es una oportunidad grandísima de poder unificar las tres áreas de mi vida que yo como persona siempre he desarrollado. La parte empresaria, la parte de la parte mental, ¿verdad? La parte psicológica, para vencer ese miedo que a veces uno puede tener al hacer las cosas, a progresar, a que te vaya bien, ¿verdad? Y la parte de real estate, ¿ok? Ya la parte técnica, cómo se hace, el saber hacerlo bien. Entonces, yo creo que ese de verdad me da una perspectiva única o bien interesante para poder ayudar a las personas. Porque no es nada más el, ay, bueno, consigues una casa y un número es nada más. No, hay muchas cosas que van por detrás. Y hay una parte emocional muy grande que uno como humano, uno tiene que poder satisfacer, ¿verdad? Y entender para, para dar esos pasos que muchas veces cuestan mucho, ¿verdad? Entonces, bueno, esto básicamente es a lo que, a lo que me decimos. Bueno, pero para llegar a donde estás hoy, pasaron 18 años. Es verdad. Hablemos un poco sobre ese principio cuando llegaste a este país. ¿Cómo fue primero tu adaptación cultural aquí? Sí, mira, yo cuando llegué, llegué a Florida. Como muchísimos hispanos, yo digo que Florida de verdad es como un puente en el cual uno llega y se acostumbra, comienza a entender cómo funciona el país, cómo funciona el sistema. Y bueno, ya después cuando uno ya se siente que esta es tu casa, ya bueno, uno, bueno, listo, agarra y vete para otro, para el norte, para Estados Unidos de verdad. Entonces. Después de que cruzas lo que yo digo, Broward County. Sí, 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 no, todavía Pambis, después de Pambis ya comienza el mundo de verdad. Ya llegaste a Estados Unidos. Sí, entonces, claro, como todos los inmigrantes, la realidad, pues obviamente al principio es duro, ¿ok? Es un periodo de que, o sea, yo me vine yo sola, sin mi familia, estaba jovencita, llegas aquí y no tienes ninguna carrera que no puedes ejercer nada, cualquier trabajo que te toque hacer. Entonces, de verdad, fue un periodo de varios años, ¿ok? En psicología, de hecho, dice que el proceso de asimilación es por lo menos tres años, en el cual tú te adaptas y ya comienzas a sentir esto como, bueno, esta es mi casa. Que ya no eres turista, no estás de vacaciones, sino que esta es tu realidad, aquí es donde vienes. Entonces, igual que todos, pasé por todas esas situaciones que, bueno, todo el mundo tiene su cuento para contar, sus anécdotas. Obviamente, desde el principio me enfoqué muchísimo en el inglés, en aprender inglés, me parece que es algo que todos tenemos que sacar el tiempo. Si todavía hay alguien que dice, bueno, es que no tengo tiempo, no sé inglés y eso es un techo, claro que es un techo. Las personas, aunque vivas en Miami, es un techo, porque, o sea, puedes vivir en Miami sin inglés, pero el resto de Estados Unidos es en inglés. Entonces, profesionalmente, si quieres crecer, tú puedes ser que localmente no, pero una vez que comienzas a hacer negocios, ya es algo a gran escala y necesitas saber inglés. Entonces, mi recomendación para todos los que están viendo es que tómense su tiempo y dedíquense con constancia para aprender inglés, ¿ok? Porque poco a poco es un proceso, no hay curso mágico, no hay ningún proceso mágico, es tiempo y dedicación. Entonces, de la misma manera también, con el tiempo y con la dedicación, pues fui aprendiendo y mejorando y mejorando. Y a medida que fui mejorando en mi inglés, pues comencé a tener más oportunidades. Y uno comienza a aprender y a desarrollarse profesionalmente porque tienes acceso a más información. Porque tienes, esa es la palabra clave aquí, tienes acceso, ¿verdad? O sea, el mundo en español es bien limitado, en inglés es grandísimo. Entonces, ahí fue cuando, bueno, también comencé a tener mi propio negocio con mi esposo. Y, ¿sabes? Así fueron años de aprendizaje. Y gracias a todos, de verdad, que sabía inglés y que podía entrar y que podía aprender y que podía instruirme. Y que podía estudiar. Entonces, sí, sí ha sido definitivamente una línea subiendo, ¿verdad? En progreso. No es de un día para otro, es paciencia. Y el tiempo pasa. Lo único que yo les voy a decir, el tiempo pasa. La diferencia es que veo para hacer atrás 10 años y si no lo hubiera hecho antes, hoy no estuviera aquí hoy. Entonces, uno tiene que hacer las cosas que tiene que hacer hoy para que en 10 años ya haya también tu vida cambiado para lo que tú quieres. Y mira, estamos todos aquí para ayudarnos. Y parte de lo que yo veo es que muchas veces uno puede ver a personas que ya o tienen muchos años aquí. O uno dice, wow, esa persona sí habla bien o sí puede estudiar y tiene esto. Pero qué maravilla esa persona. No estoy diciendo que sea yo, ¿no? Por supuesto. Pero a veces yo también veo a otras personas que digo, wow, qué increíbles son. Y uno como humano piensa que a esa persona se le hizo fácil. Piensa que la persona se despertó y, pum, mágicamente, todo le salió bien. Cuando la realidad es que no. Entonces, mi mensaje es no existen héroes en sí. No hay persona perfecta que todo le salga bien, ¿ok? Mira, yo, mi esposo iba a comenzar un negocio. Y cuando uno comienza un negocio aquí en Estados Unidos de la nada, sin dinero, ¿sabes? Trabajando duro. Es difícil. Y yo no conocía a nadie en ese entonces que estuviera lo mismo que yo. Entonces, yo me sentía como sola, la realidad, como una loca ahí haciendo esto yo sola. Cuando nadie, no tenía nadie con quien compartir esa etapa, ¿no? O, digamos, los retos, los problemas que siempre salen. Entonces, yo leía muchísimo. Y yo decía que mis mejores amigos eran los autores de cantidad de libros que yo leí. Muchos libros de negocio, bueno, de todos los aspectos habidos y por haber del negocio. Y gracias a eso, pues, me venían las ideas, ¿verdad? Que me dices, ay, la persona, ¿cómo seas, qué inteligente? No, es que uno busca, ¿verdad?, las soluciones. Entonces, una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo en eso cuando uno está, no tanto ya recién llegado, sino que estás comenzando tu camino, ¿verdad? Y comienzan en lo que tú dices, mira, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto que yo quiero. Ahí, mira, el día que tú lo dices, comienzan a llorar problemas. Porque es así. Y uno dice, Dios mío, pero es una señal de que no, que no lo voy a hacer. Pues, en realidad, no, no es ninguna señal de que no lo hagas. Lo que es, es Dios mandándote los ejercicios que necesitas para fortalecer esos músculos, ¿verdad? Eso es lo que Dios dice, listo, ¿tú lo quieres? Bueno, aquí va, entrénate, ¿ok? Entonces, en eso, en todos esos libros, yo leía y decía, wow, veía la gente que todos los mismos problemas, te los decía, porque toda la gente que los pasa, lo que quieran después decirte, mira, a mí me pasó esto, esto y esto, y yo hice esto, esto y esto, y gracias a eso conseguí la solución. Entonces, de la misma manera, yo, mi esposo y yo, hemos conseguido las soluciones gracias al estudio, gracias a la búsqueda. Entonces, lo que yo quiero, de verdad, transmitirle a las personas, no es tanto, cómprate una casa. La realidad, eso es mil realtos. Es uno integralmente, como uno puede, desde el principio, con esa mentalidad, ¿verdad? De que, sí, las cosas van a ser difíciles, sí van a haber problemas, sí van a ser retos, sí uno se cansa, sí uno está aquí solo, sí todas esas mil cosas, pero igual siempre va a haber alguien ahí para tenderte la mano y siempre vas a poder conseguir la forma de encontrar la solución a ese reto que estás pasando en ese momento. Y entonces, la diferencia aquí es, el uno saber cómo funcionan las reglas del juego aquí en Estados Unidos. Yo creo, hoy por hoy, que esa es la clave. Porque, por ejemplo, yo se los voy, les voy a dar un ejemplo fácil. Tú sabes que el tablero del juego de damas chinas y el de ajedrez son cuadriculados, ¿cierto? Uno es con negro y rojo y el otro es con blanco y negro. Entonces, tal vez uno llega aquí y dice, ¡ay, esto está cuadriculado! Yo lo sé, yo sé jugar a esto. Y lo que tú sabes de jugar es damas chinas, ¿verdad? Y comienzas a mover las fichas, pero no las estás moviendo de la manera adecuada. Tienes que saber que aquí se juega ese ajedrez. Y tienes que saber cómo funcionan aquí las leyes, cómo funcionan aquí las formas, ¿verdad? Porque hay caminos establecidos, parámetros que ya existen para que a ti te vaya bien. Y el problema que yo veo es que la gente viene y comienza a tratar de darle de otra forma cuando así no es. En tu país puede ser que sea así, pero aquí no. Entonces, es tan importante para uno de verdad poder disfrutar como el sueño americano, ¿ok? Que vives aquí, vives tranquilo. No estás pendiente que si te van a robar, que si te van a secuestrar. Puedes tener, ¿sabes? Tu casa, tu carro, tu familia. Puedes vivir bien, puedes tener una buena calidad de vida. O sea, siempre y cuando conozcas las reglas del juego y las uses, ¿no? Y puedas salir adelante con eso. O sea, entonces, una de las formas que yo veo que es uno de los caminos, uno de los vehículos más grandes que existen aquí en Estados Unidos, es el real estate, ¿verdad? Los inmuebles para uno alcanzar esa tranquilidad financiera y, mire, poder disfrutar aquí mucho. Entonces, bueno, eso es desde el principio hasta ahorita, es, está aquí. Es increíble como todo, todo está aquí, como uno, la perspectiva que uno tenga. Desde el día número uno que te bajas de ese avión hasta 20 años después, está todo aquí. Sí, es cierto. Bueno, hablemos un poquito de esos altibajos que has pasado durante los últimos 18 años. ¿Cuáles son, algunos de ellos, de los más grandes que has tenido que superar? Sí. Fuera del inglés, porque yo sé que el inglés es algo que no a todo el mundo se le facilita. Poniendo el inglés a un lado, ¿qué más? Además del idioma. Sí, mira, la realidad, todos estos años aquí han sido, si hago un gráfico de línea, ¿verdad? Uno va a ver, parece como el mercado en Wall Street, ¿verdad? Subes y después caes, y subes y después caes, y subes y caes, y subes y caes, y subes y caes. Entonces, nosotros, después de haber tenido nuestro negocio y nos iba bien, estábamos estables, y ya de verdad sentimos, o sea, sentí que, bueno, ya listo, we made it. Como que ya todo funciona, todo bien, y mira, la realidad, cosas que pasan, fuerzas fuera del alcance de nosotros, se nos vino para abajo. Y la realidad, en un periodo como de un año, nos quedamos sin nada. Y entonces te podrás imaginar. Esto, o sea, yo lo digo hoy, pero al principio yo no lo sentí así cuando lo estaba viviendo. Porque, número uno, me daba una vergüenza gigante, ¿ok? Porque es el ego que uno tiene. El ego que uno dice, wow, pero ya yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo esto. Y ahorita estoy sin nada, imagínate, ¿verdad? O sea, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué van a pensar? Que cómo puede uno mismo, ay, ¿cómo puede ser que yo después de tanto tiempo puedo estar aquí? Entonces uno mismo se pega a uno, ¿verdad? Uno mismo por esa situación en la que estás pasando. Y la realidad, mira, fue una caída, una caída grande. Y nunca en mi vida hubiera pensado que iba a suceder. Y en el momento, la realidad, pues, no es divertido. Para nada. O sea, de verdad, es una cosa horrorosa. Sientes como que si un tren, un tren por el medio, como perdido, que me dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ya me voy a morir. O sea, ¿qué es esto? Porque esto es lo único que yo sé hacer, o esto no es lo único que yo sé hacer, pero me he dedicado a esto por tantos años. Ya no tengo 20 años para comenzar de cero. O sea, es tantos miedos y tantas cosas que uno tiene. Y se, wow. Pero bueno, en esas, de verdad, como funciona la vida, como funciona Dios. En ese momento oscuro y abajo y deprimida, como que ya me quiero morir. O sea, imagínate que loser después de todo esto. Y ahí fue como, en ese huequito oscuro, donde encontré la luz. Y de verdad, yo estoy hasta el punto que hoy agradezco ese cambio de rumbo tan drástico que tuvo mi vida. O sea, yo siento que Dios, que íbamos así y Dios dijo, no, mira, este no es el plan que yo tengo para ti. Así que van acá, yo te arranco, pero te arranco así con raíz y todo, ¿no? Que cuesta arrancar, ¿verdad? Porque te tengo que plantar en otro lado y mira, aquí, ¿verdad? Ya siendo que las plantas, uno jala así de risa para ellas, no les gusta. Entonces, lo mismo. Entonces, de verdad, ahí fue cuando, digamos, crecí espiritualmente. Entonces, aprendí a aceptar a que no todo soy yo, no tengo el control de todo. Y en ese momento en que, como dije, bueno, ¿sabes qué? Ya, que sea tu voluntad. Dime tú qué hago. Ya no soy yo empeñada en algo. Porque, sí, o sea, yo me pongo metas y yo de hoy, y la realidad, mira, yo estudio más que todo el mundo y yo me pago más que todo el mundo. O sea, siempre, o sea, siempre hemos, mi esposo y yo, hemos tenido un ímpetu y una constancia y un esfuerzo, como un nivel mucho más alto de lo que veíamos las otras personas haciendo. Y entonces, fue cuando dije, ¿sabes qué? Ya yo me siento como cuando tu hijo, un niño, está como empeñado en algo que yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y entonces uno, ¿verdad? Como esa mamá le dice, no, pero vente para acá. Porque la realidad es que tengo una sorpresa para ti aquí, pero no te lo voy a decir porque, ¿sabes? Se arruina la sorpresa. Pero tengo, haz algo mejor. Y el niño ahí como que no, y te comienza a hacer una pataleta. Y, ¿verdad? Y yo no se ha esperado como que, Dios mío, me caso. Que yo sea porque te lo digo. Entonces, así es como yo me sentí. Como me siento todavía, actualmente. En el momento en que yo dije, mira, que sea la voluntad, que sea la voluntad de Dios. Ya no voy a tener miedo, porque antes sentía como ese miedo a que si lo dejo en la voluntad de Dios. Y bueno, y que si, y que si él no quiere lo mismo que yo quiero. ¿Sabes? Y si no, entonces pues no. Y sabes que aquí, este es el país de las posibilidades y yo quiero esto y yo le doy a esto. Entonces, la realidad fue en ese momento que dije, bueno, así sea que lo que Dios quiere, no sea lo que yo quiera para mí. No importa, me voy a ir con eso. Y lo acepto y yo no estoy en control. Y a partir de ese momento, mira, milagros, milagros han pasado. O sea, es que no, yo no como que ni tengo palabras para describirlo como me siento. No solamente siento como que un alivio, como que me he curado mi corazón, sino es un propósito. O sea, ya yo no, no, mi camino no está basado en el miedo, ¿verdad? Porque tal vez, y a veces te cuesta uno aceptarlo, ¿verdad? Porque mira, yo me vine para acá sola. Bueno, ya no estoy sola, obviamente estoy casada, tengo hijos, tengo familia, toda mi familia se vino, pero fue un proceso de años. Y por más que sea, estás en otro país y eso son, aunque digas, no, yo soy valiente, yo soy lanzada, yo hago, yo hago, yo hago. Sí, pero eso no quiere decir que uno por dentro no tenga miedo, ¿verdad? Entonces, uno está aquí en un país nuevo, una sociedad diferente, todo. Entonces, todas esas son cositas que te van dando como que un temor por dentro. ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si lo otro? ¿Y qué pasa? ¿Verdad? Entonces, la realidad en ese momento que dije, bueno, lo que sea que Dios quiere, siento que es un propósito que yo tengo, ¿verdad? Y me siento guiada, siento que todos estos años que pasé construyendo mi negocio fueron el gimnasio, en el cual entrené todos los días, 12 horas al día, en el cual saqué todos los músculos que necesitaba, en el cual me preparé, en el cual vivimos de lo que produjo eso, pero no era eso, era el entrenamiento nada más. Entonces, fue, no lo vio así en el momento, pero ahora sí lo veo como que era, Dios dijo, mira, ese era el entrenamiento, ahorita ya es de verdad, vamos al juego de verdad, ven para que salgas y hagas lo que tienes que hacer por este entrenamiento. Y ese entrenamiento no es, no es fácil, es difícil todo, pero eso es parte de cómo es la vida. Si los atletas entrenan horas y horas y horas todos los días, si los músicos que practican y practican, los artistas, toda esa gente practica horas y horas y horas todos los días, nosotros, ustedes, los empresarios, las hispanas, tú como mujer que dices, sabes que yo voy a comenzar mi propio negocio, mi propio negocio de una peluquería, o de belleza, o de servicio financiero, o de lo que sea, pues tienes que igualito practicar todos los días un número de horas para poder ser buena, ¿verdad? Y en algún momento Dios también te va a decir, bueno, ya estás lista, vente para acá, vamos a hacerlo ahorita así el juego de verdad para que puedas cumplir el propósito que Dios te ha dado. Y así es como yo me siento actualmente. ¡Guau! Mira, se me aguaron los ojos, Andreina, porque me puedo identificar tu proceso muy parecido al mío. Así que sé exactamente y te agradezco que lo estés compartiendo. Seas vulnerable, no todas se atreven a abrirse como tú te has abierto. Y estoy supremamente agradecida contigo porque qué linda que lo hiciste. ¡Guau! Es que no tengo palabras para explicarte lo que estoy sintiendo en estos momentos, porque es muy parecido a tu historia. Así que gracias. Pero bueno, sigamos. No se trata acerca de mí, que si no me voy a poner a llorar acá. Pero sigamos con nuestra entrevista, con lo linda que están. Todo lo que están comenzando. Mira, cada vez que ustedes me van a oír hablar a mí, siempre les voy a mencionar algún libro relevante para ese momento. Y hay un libro bellísimo, no lo tengo por aquí, pero bueno, hay un libro que les recomiendo. Se llama The Dream Giver. En español debe ser el dador de sueños. El autor se llama Bruce Wilkinson. Es chiquito, es un librito de esos fáciles que lo lees en una noche. Mira, todos ustedes que están comenzando, si hay un solo librito, uno, que se lea, lea ese ese. Es chiquitico, facilito, pero mira, lees. Es un regalo de Dios ese libro. Bueno, gracias por la recomendación, porque estaba buscando el libro que vamos a poner en el Club Hispana Realizada. Así que me acabo de dar una idea, y ese va a ser el libro de diciembre. Qué mejor manera de cerrar el año con este libro. Así que gracias. Y que chicas miembros del club, ya saben, van a poder leer el libro en el club. Pero bueno, sigamos contigo. ¿Cuál es la inversión más grande que has hecho en ti misma? El leer. Mira, la inversión más grande, a ver, parece tonto, pero si lo vamos a poner en dinero, yo pago, creo que son 12 dólares al mes por Audible, ¿verdad? Los audiobooks. Y pago 8 dólares al mes por Scribe, que es los mismos audiobooks, pero es como Netflix. O sea, es ilimitado. La cantidad de Audible son 2 al mes. Y esos, ¿cuántos? 20 dólares al mes. Es la cosa más increíble. Son los mejores 20 dólares. O sea, mira, si fueran 2 millones de dólares, consiguiera yo 2 millones de dólares para pagar. ¿Ok? Porque yo ahí he conseguido libros para todo. Todo, todo lo que yo necesito. Y la inversión más grande en mí ha sido la lectura. Ahora, fíjense esto. Cuando yo era chiquita, ¿verdad? Decía, ay, que uno tiene que leer. Y entonces, claro, en el colegio que te ponían a leer libros de literatura o novelas, ¿verdad? De Isabela Allende, de Gabriel García Márquez. Divino, los libros súper perfectos. Ah, no tengo nada en contra de eso, ¿verdad? Pero la realidad, para historia o para ficción, pues yo prefiero Netflix, ¿verdad? En la noche, cuando ya se acabó el día, yo me relajo y veo una película. Prefiero ver la película. Pero, ¿qué es los libros? Y que las veces que yo he regresado a Venezuela, no he visto que haya, tú vas allá a una tienda de libros. Y no hay la variedad que existe aquí. Aquí en este país hay 300 millones de personas. Y todo el mundo ha tenido una experiencia y mucha gente exitosa. Y la gente exitosa, por lo general, tiende a compartir, como dije antes, lo que hicieron. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Ok? Por ejemplo, mi hija, yo tengo una niña de 15 años, que va para 16. El año pasado, ella comenzó con cambios de adolescente normal, como que estaba pasando a ser mi niñita linda, a la adolescente que es proca. Entonces, claro, era una cosa que por más que uno, obviamente, crece y conoce. Imagínate, yo estoy y estoy en la universidad y todo, pero eso te agarra fuera de base. No hay mamá que no le agarre eso fuera de base, por lo menos con el primero. ¿Ok? Y si el primero es difícil, bueno, entonces, ¿qué hago yo? Bueno, busco, ¿cuáles son los, hago, busco los reviews y todo de cuál es el mejor libro que me hable de la adolescencia? De niñas, adolescentes, ¿verdad? Conseguí un autor, una psicóloga que tiene un libro divino de eso. Y mira, me lo oigo porque, en realidad, no tengo el tiempo para sentarme y leer, ¿verdad? O sea, tal vez, tal vez si acaso, leído así en papel como uno cada dos meses. O la realidad es que tengo tantos cursos y cosas que hago que el tiempo es para eso. Pero cuando voy manejando, ¿ok? Me los oigo. Y yo me oigo como un libro a la semana, la realidad. Entonces, este libro, ¿verdad? ¡Wow! Me abrió los ojos como que, primero, no estoy loca yo. Segundo, mi hija es normal. Segundo, tercero, ¿cuáles son, qué estrategias puedo utilizar? ¿Verdad? Cuando ella venga y me pega un grito, ya yo entiendo cómo ella se está sintiendo, cómo yo me siento. Entiendo la dignidad. Tengo un entendimiento. Y como tengo ese entendimiento, porque ya yo soy la adulta, yo soy la madre, entonces, yo puedo tomar el control de la situación y puedo ayudar a mi hija en ese momento, porque cuando está nacida, porque hay algo que la está estresando y la realidad no saben cómo manejar esa situación. Entonces, esto les estoy diciendo un ejemplo, ¿verdad? Con algo que, si mi público ahorita son mujeres, probablemente haya muchas que se puedan identificar con eso. Pero de la misma forma que veo ese libro de adolescentes, entonces también veo un libro de real estate, de cómo invertir, de cómo ser buena real, de esto, del mercado inmobiliario nacional, de cualquier tema, de cualquier tema, de marketing, del tema que no te imaginas de cuánto. A mí me encanta la historia, libros de psicología, de historias, cosas que me nutren a mi mente, ¿verdad? Entonces, la realidad, mi inversión en mí más grande son mis 20 dólares mensuales para mis cuatro libros, que es más o menos lo que me da tiempo de escucharme al mes, para la cantidad de tiempo que yo manejo, que tampoco es que sea tanto, ¿verdad? Todos manejamos por lo menos media hora al día. Y ahí vas a conseguir la sabiduría de tantas personas que te van a cambiar la vida, increíblemente. Sí, que ya pasaron por ahí y están más que dispuestos a compartirlo para que tú no cometas los mismos errores y para que tú aprendas de los errores que ellos cometieron. ¡Qué buen consejo y qué buena inversión! ¿Qué errores consideras tú que cometen los hispanos emprendedores aquí en este país? ¿O los principales? Ok. ¿Emprendedores tú dices en cuanto a negocios? Sí. ¿Cuándo van a comenzar su pista? Ajá. Ok. Bueno, número uno, ¿verdad? La realidad yo creo que esto no es tanto los hispanos, sino todas las personas en general, ¿ok? Tal vez el hispano, el error adicional que pudiera ser, es que lo hace tal vez al estilo de uno, como que, bueno, como sea, como sea. Relajado. A medida que como vaya viniendo, vamos viendo. Pero activo. Ajá. No, reactivo, perdón. Ajá, eso lo arreglamos mañana, me lo pagas mañana, tranquilo, tranquilo, eso ahí vemos. ¿Verdad? Cuando la realidad, como estás diciendo antes, las reglas de juego en este país son diferentes y están hechas de una forma para que funcione el sistema así. Entonces las cosas bien organizadas, bien establecidas y crear sistemas es vital. Y le pasa a todas las personas, porque la gran mayoría de las personas que son emprendedoras, o sea, entrepreneurs, que comienzan algo es porque tienen o alguna pasión o algún conocimiento específico y quieren desarrollarlo. O sea, quieren compartir eso con los demás, ¿ok? O sea, por ejemplo, que eres diseñadora, ¿verdad? De interiores, por ejemplo, y quieres montar tu compañía de diseño, o haces unas tortas dividas, tienes la receta de tu abuela y tú dices, bueno, voy a montar mi panadería, mi, 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 bueno, no panadería, repostrería, ¿verdad? Entonces, sea lo que sea, por lo general uno comienza a hacerlo uno mismo, ¿verdad? Y comienza y comienza y comienza y entonces, claro, te sale súper bien porque le estás poniendo todo tu tiempo, tu esfuerzo, tu corazón, todo, 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 para que esa torta que hiciste sea la más bella y la mejor y la más rica del mundo, para que tu cliente cuando la compre diga, wow, esta es la mejor torta, y entonces así comienzas a tener más clientes y más clientes porque la calidad está ahí, porque eres tú solita haciendo esa torta. Pero el problema es este, ¿qué pasa cuando entonces ya son 100 tortas que te piden? ¿Verdad? Entonces ya tú estás trasnochada porque ya estás, uno está amargado, como dice, porque no tienes tiempo para ir a comprar los materiales, para atender a tus hijos, para hacer tortas, para dormir, estás en un estrés total, ¿verdad? Y entonces estás en esa posición que te dicen, bueno, pero necesito un ayudante, pero no me da todavía para pagarle a alguien que me ayude. O sea, ese, ese, el error es ese, que cuando llegan a ese punto, they quit. Eso es lo que yo creo que es el error. Cuando comienzas a crear atracción, que es un escalón, porque hasta ahora vas así, y de repente hay, boom, un escalón grande que tienes que pasar. Hay como una barrera invisible ahí, que no sabes qué hacer. El error es que mucha gente dice, ya no puedo más, y se quedan ahí. O inclusive, dicen, bueno, yo no puedo con 100 tortas, no me da tiempo, entonces voy a hacer 20, y me va a llegar a hacer 20 tortas. Y bajan entonces su potencial, ganan menos para poder vivir. Entonces, el error ahí es la falta de educación en cuanto a la estrategia y los mecanismos y el conocimiento, la mentalidad que tienes que tener para pasar, boom, ese escalón, esa pared de vidrio que está ahí que no se ve y que uno nunca sabe cómo vas a pasar allá y ves otra gente de otro lado. Y me dicen, ¿cómo que lo hicieron? Si yo estoy aquí muerta, estás haciendo tortas 24 horas al día. Entonces, eso yo creo que les pasa a todos, todos, todos. Nos pasa eso en algún momento. Y si existe, la forma de hacer ese salto. Pero, pues, como sea, es conocerlo. Hay uno de los libros, bueno, yo se los puedo recomendar, que mira, yo lloré, me salen las lágrimas. Cuando yo leí eso, porque era, yo me sentía como que estaba haciendo las 100 tortas al día y no tenía tiempo yo para nada. Y la realidad, eso fue lo que nos ayudó a pasar eso. Y como todo en la vida, una vez que aprendes a montar bicicleta, bueno, ya de ahí para nada es fácil. Entonces, y después si te dan otra bicicleta de otra marca, una montañera y una de pista, no importa, es lo mismo, sabes, hacerlo. Bueno, si hice una ecuación antes, ahorita voy a cerrar, es lo mismo, yo sé hacerlo ya. Entonces, ese es, no te rindas, no te eches para atrás. Ese es el error. Conoce tu mercado, conoce tu competencia, conoce las reglas, conoce lo que está bien. Pero todo esto que te estoy diciendo comienza con la palabra conoce. ¿Verdad? Educación. Esa es la clave. Esa es la clave, amiga. Sí, es cierto. Es conocer, aprender de los demás, porque ya han pasado por ahí y estar listo a aplicar eso. Porque conocer o tener el conocimiento es, lo que yo digo, poder potencial. Si no lo aplicamos, se quedó en eso. O si yo sé, pero ¿hiciste algo al respecto o no? No, claro, claro. Muy buenos todos tus comentarios, tus sugerencias, tus consejos. Ahora, ¿te sientes una hispana realizada? Mira, yo sí me considero una hispana realizada, ¿ok? Si nosotros definimos la palabra realizada como alguien que se siente contenta con su vida, que se siente en paz con todo lo que ha vivido y con quien es hoy, y siente que todo ha tenido un porqué y todo ha tenido un propósito, y que en todo momento ha hecho lo mejor que ha podido y ha dado lo mejor de sí. Y que todos los días se despierta con una misión y con energía para seguir adelante y hacer lo que tiene que ser. Una, sí, eso significa que cuando lo veo en perspectiva, tengo todo lo que he querido siempre. Tengo un esposo que adoro, tengo unas hijas bellísimas, tengo salud, tengo casa, vivo aquí. O sea, tengo cantidad de cosas por estar agradecida. Y tengo una carrera nueva que me fascina, que me, o sea, es emocionante. Como que estoy todo el día pensando en eso. ¿Por qué no puedo dejar de pensar? Porque es lo más chévere que tengo para pensar. O sea, me gusta tanto. Que es lo que quiero hacer todo el día. Entonces, sí, sí me siento realizada. O sea, basado en todo eso, si esa es la definición, sí. Me siento bendecida, me siento realizada. Y, ¿cómo se dice? O sea, I welcome. Como que, o sea, invito nuevos retos y nuevos challenges y nuevas cosas en mi vida. No porque, no es que, ah, invito problemas. No, no. Pero es diferente porque ya uno ha estado como entrenado. ¿Verdad? Ya tienes ese músculo ahí. Ya uno tiene músculo, exacto. ¿Verdad? Y entonces ya uno sabe que ahí las bendiciones están así. ¿Verdad? Así es como vienen. Es en papel de regalo negativo, en papel de regalo negro. Una Ana Fava, ella es una de las fundadoras del club, dice que a veces el regalo viene medio mal envuelto. Pero es un regalo. Pero es un regalo. Qué bien lindo. Me encanta esa analogía que ella usa. Para conocerte mejor, respóndenos en breve. ¿Trabajar o servir? Eso es, me encanta esa pregunta. Mira, yo he venido trabajando todos estos años de mi vida. Y desde que tuve este cambio, que te digo que un cambio, un vuelco en mi vida, yo sirvo. Y la diferencia es inmensa. Trabajar es cuando te paras. Tienes que hacer algo que tienes que hacer, no porque lo quieres hacer. Algo que la realidad no te llena. Y algo que es basado en un sentimiento, digamos, egoísta. Que es para tu beneficio. Y si los demás se benefician, bueno, chévere. Como he dicho, de ñapa. Bueno, extra. Los demás también, ¿verdad? Mejor y todo. Pero no necesariamente tiene que ser así. Es algo que ya no hayas cuando ya hacen las 5, 6, 7 de la tarde para irte de ahí. Eso es un trabajo. Y que dices, Dios mío, cuando yo deje trabajar, cuando esto se acabe. Ahora, cuando tú estás sirviendo, tú estás aportando a la vida de alguien más. Tú estás ayudando. Tú estás pasando las bendiciones por medio de ti. Entonces, tu conocimiento, lo que tú tienes, lo que tú eres, se lo estás dando a otra persona que lo necesita. Sea en tu negocio, en lo que sea que tú hagas. O sea, no solamente es que sí en la iglesia o no. Es lo que tú haces en tu día a día. Y entonces ahí ya no eres tú. No es acerca de ti. No es acerca del dinero que tú vayas a hacer. Vas a hacer dinero. O sea, yo hago dinero. ¿Verdad? Pero es, es de verdad, el enfoque deja de ser en ti y deja de ser en el otro. En tu actividad laboral, llamémoslo así. O sea, en lo que sea que tú te dedicas, si lo haces con esa visión, vas a vivir bien. El problema que yo veo es el miedo. Que la gente, y te lo digo porque a mí me ha pasado, ¿verdad? Que uno dice, no voy a hacer esto, no voy a servir porque, ¿qué si no hago dinero con esto? O que si no me va bien. O que si no tengo la estabilidad que yo quiero. O que, ¿sabes? Todos esos, todos esos peros. Cuando uno dice pero, ay, sí, me encantaría, pero, ay, pero. Bueno, cada pero significa tengo miedo. ¿Verdad? Entonces, si tú reemplazas la palabra pero con tengo miedo, la realidad vas a ser más honesta. Y esto es algo de, mira, ser honesto con, ay, que uno tiene que ser honesto con uno mismo. ¿Ok? Y mira, no, porque es que, ay, tengo miedo de que si no puedo mantener a mi familia. O que tengo miedo de que si me va mal y me voy a quedar yo como el ridículo. O tengo miedo, ¿verdad? Pero no dice, ay, pero, ¿no? Pero es la realidad, tengo miedo. Y que si me gasto todos mis ahorros y no me sale bien. Y me quedo después sin nada. ¿Ves? Entonces, pero si tú quitas todo eso y como quedas ahí, lo callas. Silencio, silencio, para allá. Échalo para un lado. Vas a poder, todos tenemos algo para servir. Todos tenemos algo para dar. Y ahí es cuando la realidad, el, el, vas a prosperar. Ya, llega la abundancia, digo. Y ahí es cuando en realidad, es medio irónico, es medio irónico, ¿no? Si te pones a verla, es verdad, pero ahí es cuando en realidad llega la abundancia. Sí, así es. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál te gustaría tener? Un superpoder. Un superpoder. Deja de pensar. Ay, no sé que se me viene tanto en la cabeza que estoy como que, bueno, deja. Mira, ese superpoder, yo lo veo como, me gusta, yo le diría la intuición. Me gustaría poder estar cada vez más y más afinada o, ¿sabes? Más. Sí. Ajá, afinada. Más mía. Ajá, ese, ese instinto para, para conocer más de las, de las otras personas. Porque en la medida que uno ve realmente lo que está por dentro de las otras personas, más nos puede servir, más los conoces y más se conoce uno a uno mismo también. Y, y en todo este círculo, pues la vida se hace más feliz, uno está como más contento y, y todo tiene como un mayor sentido. Entonces, creo que, eh, si es algo de verdad que, eh, me encantaría poder, eh, tener una intuición más afinada también. Bueno, sabes que eso se puede, eso se puede trabajar, pero eso lo dejamos para otra conversación. Ajá, 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 ajá. Ay, no me lo digas dos veces, porque tú no eres yo. Ya, ya te vas a buscarlo. Ya, desde la semana que vienes te digo, ya listo, a ver, se la llevan. Bueno, ¿y cuál es tu mantra? Sí, sí. Ah, ok, yo entendí, igual es tu mantra. Ok, ¿cuál es mi mantra? Mira, mi mantra es invierte en ti, invierte en real estate. Es en real estate, ¿verdad? Invierte en ti como persona, en conocimientos, en mejorarte, en ser feliz y a la vez, o sea, por eso te va a enriquecer. E invierte en real estate, que también te va a enriquecer. También, porque imagínate, mira, yo, o sea, añales atrás, me leí el libro de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Y mira, la realidad, wow, o sea, como que se abrió el cielo en ese momento y dije, wow, yo no lo sé, la realidad nunca lo había visto así, desde esa perspectiva, porque yo, cuando yo crecí, no era así. O sea, bueno, no me lo enseñaron, no era parte de mi familia, no me inculcaron nunca la parte de invertir. Siempre lo que yo he ido creciendo toda la vida fue, bueno, mira, estudia la universidad, o sea, eso no puede faltar jamás ni nunca, porque tienes que estudiar en la universidad y te consigues un trabajo. Y ya, hasta ahí, pum, se acabó. Entonces, claro, y entonces, ¿qué ejemplos yo he tenido? Mi mamá, mis abuelas, mis tías, todos son profesionales y todos han trabajado toda la vida para otros en otra compañía. Entonces, claro, yo, en ese entonces, yo veía era a los jefes de mi mamá, al jefe de mi tía, que se iban de viaje por todo el mundo a cada rato, y decían, wow, pero la realidad es que yo lo que quiero ser ellos. Entonces, pero como que en el momento, de adolescente, te estoy diciendo, porque acuérdate que yo ya cuando como que crecí, me vine para acá, para Estados Unidos, pero como que no lo veía. La realidad, uno está todavía niño, chiquito, inmaduro y no ves. Cuando llegué aquí, ¿verdad? Que me leí este libro fue como, wow. O sea, la realidad, ingreso pasivo. No, no, ¿verdad? Que tú no tengas que trabajar y que de entre trabajo en lo que tú dices, no servicio en el trabajo del que no te gusta, ¿verdad? Mientras duermes, digo yo, mientras duermes. Ay, yo dije, no puede ser, esto es posible. Fue como, wow, porque imagínate, sí, entonces, si yo no tengo que trabajar para hacerse dinero, ¿eso qué quiere decir? Que entonces yo tengo el tiempo libre para hacer las cosas que a mí me gustan, ¿ok? No es para dormir todo el día. Puede ser que los dos primeros días sí me los duermo todo el día. Los dos primeros días me paro el mediodía, pero después ya el tercer día ella me dice, ay, ya, ya dormí, ¿ahora qué? ¿No? Entonces, mira, ¿sabes? Puedes hacer todas las cosas que uno quiere hacer, que puedes ayudar, puedes colaborar, puedes hacer tanto. Y todas las cosas que uno dice, ay, pero aquí no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Puedes hacer todo eso. Entonces, yo dije, ya, vendido, ¿dónde firmo? ¿Sabes? Me encantó ese concepto. Y la realidad, para que tú veas, mira, él decía, crea, o sea, como que ten tu negocio y todo el dinero excedente que tenga tu negocio, vas comprando propiedades, ¿verdad? La compras y las rentas, y entonces así vas creando tu ingreso pasivo. Entonces, digamos, todo este tiempo que tenía mi negocio, siempre, bueno, va a crecer el negocio, para que después todo este excedente que hay para real estate, ¿verdad? O sea, que la motivación inclusive detrás de todo lo que he hecho toda la vida ha sido esa, ¿verdad? La parte de real estate. Entonces, lo que yo quiero ahora es enseñar a las personas, mira, sí se puede, ¿verdad? Porque esa es otra cosa. A veces uno llega para acá, ¿verdad? Uno, tienes tu dinerito, ¿verdad? Vendiste tus cositas allá, en tu país, que viniste para acá. O tienes tu dinerito, o no tienes nada, ¿verdad? Comienzas aquí, te consigues trabajo, comienzas tu vida, y se te olvida, ¿verdad? Que existe esa posibilidad. Y siempre entras uno aquí dentro del consumismo americano. Que mientras más ganas, más cositas te compras. Más te endeudas, mejor carro, mejor casa, mejor todas cosas, y la realidad tal vez ni siquiera te queda. Y entonces estás en ese rat race. O sea, estás en ese círculo que, uy, y es difícil, difícil. Porque en una, mira, o sea, no sé, en Venezuela a veces yo, y la última vez es que yo iba para allá y no me provocas a comprarme nada. La realidad. Pero tú vas aquí al mall, y, ay, Dios mío, que no, ¿sabes? Uno quiere comprarse todo eso. Entonces, cuesta, ¿verdad? Uno ser lo suficientemente disciplinado para controlar tus gastos, ahorrarlo, y ponerlo en alto. Y fuera de eso, también, a veces la gente dice, no, eso es para los millonarios. Eso es para la gente con mucho dinero. Eso es para el que tiene 100,000 dólares extra, y yo lo que tengo es 10,000, que uno no puede hacer nada. Y lo mismo pasa, incluso, para el hecho de comprarse su propia casa. No, eso es un dineral, yo no tengo eso. Y pasan aquí años y años rentando. Entonces, lo que yo quiero, o sea, a lo que yo me dedico es a enseñar a las personas, mira, sí se puede, ¿ok? No es que te vas a hacer millonario de un día para otro. No te voy a decir que te vas a hacer millonario ni siquiera. Pero, sí puedes comenzar comprándote el paso número uno, el primer pasito chiquitico, cómprate tu casa, ¿verdad? Y después con eso, entonces, vas pagándola más y vas creando equity, ¿verdad? Esa plusvalía. Después saca esa plusvalía, te compras otras casitas y las rentas, y después así, sucesivamente, ¿verdad? Y cuando vienes a ver, es de esas personas que tú dices, ay, mira, esa persona trabajaba en construcción o trabajaba limpiando, pero ella agarró y se compró unas casitas y después otra y otra y otra. Y cuando antes tiene 10 casas y ya no trabaja más, y tú dices, no puede ser. Ah, y yo aquí trabajando con esto y nunca, y esclavo todavía. Entonces, pero, ¿ves? Es una cuestión de mentalidad. Es una cuestión de verlo, ¿verdad? Ver que se puede y después de creer de que tú sí lo puedes hacer también. De que sí lo puedes ir. Entonces, ahí es donde dice, bueno, listo, me convenciste. Sí, yo puedo, me gusta la idea y lo quiero hacer. Ah, entonces, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Verdad? Y esto es una cosa que yo creo que es clave, 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 clave. Que tú mencionaste antes algo, Marcela. Dijiste, mira, como uno, la gente dice, ay, yo quiero, yo quiero, pero pocos lo hacen. ¿Verdad? Yo siento que hay un gap. Hay como un espacio entre todo lo que uno quiere hacer y el hacerlo. Y ese espacio se llama how, how, cómo, ¿verdad? Porque hay tanta gente, mira, motivacionales, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Speech, public speakers, motivacionales. Y te dicen y te dicen. Y tú, ay, sí, Dios mío. Uh, voy a salir y lo voy a hacer. Ajá. Y entonces, pues, llega a tu casa y dice, ay, ¿cómo, cómo? Ahora dime tú, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, la primera parte es lo mental. Listo. Pero después está la estrategia. Porque el paso a paso, específicamente, número por número, ¿verdad? Un plan de acción. Que te sientes y digas, bueno, mira, yo gano tanto mensual, yo tengo esto, ¿qué me puedo comprar? Bueno, entonces se hace un análisis. Mira, tienes esto, ¿puedes ahorita? No, no puedes. Te toca esperar. Vamos a ver cuánto tiempo. Cha, 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 cha. Once meses. Entonces, pero, ¿qué tiene que ser en estos once meses? Tiene que ser esto, esto, esto. Eso es un plan. Y eso es lo que es el pedacito, que es el gap. Entre lo que uno quiere hacer y el hacerlo. El coco dice, bueno, listo. Ya sí. ¿Cómo? Entonces, eso es lo que yo hago. ¿Verdad? Te ayuda desde que mostrarte que existe esa posibilidad. Vamos a crear un plan para hacerlo. O que sea que estés listo ya para implementarlo. O, bueno, vamos a comenzar a crear un plan de preparación. ¿Verdad? Hay cosas que toman tiempo prepararse, ¿verdad? Aunque tú quisieras, tal vez estás muy recién llegado y tienes que esperar por cuestiones de cómo los programas funcionan. Tienes que esperarte dos años o tienes que esperarte un año. O sea, hay cosas que, bueno, pero ¿sabes qué? Entonces, comienzas a prepararte ahorita para que más adelante, cuando pase ese tiempo, que any way va a pasar, estés listo. ¿Verdad? Mira, por eso invierte en ti, invierte en real estate. Y todo lo que va, y todo lo que va con eso en llena. Andreina, ¿algo más que te gustaría agregar? Un mensaje especial para las hispanas soñadoras que vienen tras sus sueños y no saben cómo hacerlo. El cómo, el famoso, el know-how. El know-how, sí. Sí, mira. Mira, nosotras como mujeres, ¿ok? Estamos viviendo una etapa histórica súper interesante. Porque por miles y miles y miles de años hemos ido a más de casa que criamos hijos, ¿verdad? Ahora, recientemente, entonces comenzó la revolución femenina. Entonces, ahorita somos todas feministas y todo lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, somos igual que los hombres, tenemos los mismos derechos, podemos hacerlo todos. Pero la única diferencia es que los hombres ahorita no quedan embarazados. Mientras que nosotras sí salimos a trabajar, ¿verdad? Los hombres no tienen que darle pecho a sus hijos. Mientras que nosotras sí hacemos lo que los hombres hacen, ¿ok? Entonces, mi mensaje es, para nosotras seguimos teniendo las mismas responsabilidades o los mismos retos que hemos tenido por miles y miles de años, generación tras generación, más todo esto que ahorita nosotras queremos hacer como personas, ¿ok? Entonces, mira, yo una vez, cuando mis hijas estaban chiquiticas, yo pasé unos, como unos tres años con una producción, llamémoslo producción, bien baja. O sea, en cuanto a que me dediqué bastante tiempo a mis hijas, ¿ok? Y, claro, como teníamos nuestro propio negocio, entonces, bueno, mi esposo hacía mucho más. Entonces, listo. Yo, pues, estaba en la casa, las niñas, pero siempre, en cualquier ratito, ¿sabes? Y respondía a los e-mails, hacía las cosas, pero, digamos, era mi propio tiempo. Entonces, claro, durante ese tiempo yo me sentía un poco frustrada porque mi productividad no estaba al nivel que yo quería. Pero la realidad es que yo tenía una niña de un año y una de siete, ¿verdad? Entonces, era como que, ¿qué hago? O sea, yo quiero, uno se siente así como que, tengo tantas cosas que me tengo que encargar de todo esto. ¿Y cómo hago esto? Uno pone lo que uno quiere de último, ¿verdad? Porque, obviamente, primero a mis hijas. Y hoy por hoy, primero a mis hijas, ¿ok? Mis hijas, mi familia, todo eso primero, mientras que el hombre, por lo menos, no sé, mi esposo, ¿verdad? Como que ese es el trabajo y se enfocan y ya, los niños se pueden estar muriendo por ahí y ni los oyen, ¿verdad? Entonces, yo leí en un momento un, ¿cómo se llama? Un dicho, la realidad no me acuerdo quién lo dijo, pero decía, para ti, mujer, o sea, querida, tú lo puedes hacer todo, solo, no todo al mismo tiempo. Entonces, uno como mujer tiene que entender que la vida tiene etapas y qué momento para todo, ¿ok? Si tienes un bebé, tranquila, disfruta tu bebé. Que tu bebé, por ejemplo, yo ahorita estoy feliz porque ya me hice hasta más grande y tengo ya más tiempo para mí, pero es una etapa, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando, si, por ejemplo, para continuar con el mismo ejemplo del bebé, ¿ok? Si tú tienes un bebé ahorita y ese bebé te demanda mucho tiempo, ¿ok? Como todos los bebés. No importa, deslícate a tu bebé, pero todos los días déjale un ratico a esa preparación. Déjale un rato a tu educación, a tu preparación. Saca una o dos horas al día cuando el bebé está haciendo la siesta y prepárate, busca en internet. Indistintamente, si estás haciendo torta, haz una torta, una receta nueva. Si estás estudiando algo, estudia en ese rato, prepárate y comienza poco a poco. No lo pares 100%. Las prioridades siempre van a ir cambiándose en la vida. Entonces, mira, sí se puede y comienza. Solamente comienza, aunque no le puedes dar 100% en este momento. Pero comienza, date tú. A veces uno se pone como que, Dios mío, uno se puede sentir como que no estás haciendo nada bien porque no puedes hacer las 100 cosas que tienes en tu lista de cosas de hacer, ¿verdad? Entonces, no, tranquila, ¿sabes? Sé paciente contigo también, ¿ok? Sé disciplinada, ten un plan. Y también como que, o sea, quieres de tú, date un chance que tú también eres humana, tú también eres persona y estás haciendo algo lindo. Contarle que todos los días hagas algo. O puede ser un bebé, o puede ser que no tienes la plata todavía para conseguir, qué sé yo, la inversión inicial que se requiere. ¿Sabes? Mil situaciones que les puedes poner el mismo ejemplo, ¿ok? Entonces, no importa, mira, si tú todos los días le dedicas una hora a tu negocio, a lo que tú quieres emprender, en algún momento tú vas a conseguir la persona que te va a ayudar por el capital ese que necesitas. Pero en esa horita nada más, las otras 23 horas le estás dando pecho a tu tío, haciendo la comida, haciendo todas las mil cosas que uno hace, ¿ok? Pero por lo menos le dedicas ese poquito. Eventualmente, mira, eso se ve, sale por los poros, ¿ok? ¿Qué es lo que tú quieres? Y te van a llegar las cosas. Pero si te quedas pensando, nada más, ay, lo voy a hacer. Y no haces nada, cero. Entonces ahí no va a pasar nada. Y se pasa la vida. Y se pasa la vida, que es lo más triste de todo, ¿ves? Y el tiempo es lo más valioso que tenemos. Entonces mi mensaje es, dale, comienza. Así no puedes, al 100% no importa, pero comienza, al 10%. Comienza a ser lo que tú realmente quieres hacer. Excelente consejo. Es cuestión de prioridades, pero no ponerlas atrás, sino no tan arriba, dedicarle el tiempo necesario. Andreina, regálanos tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, mira, en las redes sociales me pueden encontrar como Andreina Pérez Rialtor Hispana, ¿verdad? En mi website, andreinapérez.com, también rialtorhispana.com. Cualquiera de los dos les va a llevar al mismo sitio. Y, bueno, ahí estoy. Cualquier pregunta que tengan, estoy a la orden, disponible. Me encantaría conocer más de todos ustedes cualquier cosa en que les pueda ayudar y que les pueda servir. Mira, sería un gusto grandísimo para mí, porque tenemos que ayudarnos, ayudarnos todos mutuamente. Como las mujeres, mira, una tribu. ¿Verdad? No tienen que creerse un tribu y ayudarnos. Esa colaboración marca una diferencia grandísima. Olvidé decir que Andreina es una de nuestras mentoras, así que ella está a su disposición en el Flu Hispana Realizada. Andreina, muchas gracias por esta entrevista. Fue un placer. Gracias por tu vulnerabilidad, por abrir tu corazón y las puertas de tu vida. Muy, muy agradecida. Ay, gracias a ti. Eso es algo que dos años atrás no lo hubiera dicho. Le doy gracias a Dios. Bueno, mira, uno tiene que liberarse de todas esas cosas y ser quien uno es. Es cierto. Así que ese igual, háganlo todos ustedes para que vean cómo la vida los va a llenar de bendiciones. Van a florecer, van a florecer. Chicas, muchísimas gracias por escuchar. Les recuerdo venir al Flu Hispana Realizada. Pueden accesar gratis por siete días. Ahí van a tener masterclasses como de Andreina. Tenemos doce mentoras, las doce discípulas que yo llamo. Ellas están todas las semanas. Tenemos una clase nueva. Tenemos libros, un club de lectura donde mensualmente tenemos libros súper interesantes que nos ayudan al crecimiento personal de nuestro negocio, de nuestra carrera. También tenemos eventos virtuales. Tenemos reuniones con otros miembros. Así que lo que tenemos es por hacer en el club. Así que están todas bienvenidas. Pueden ingresar a hispanarealizada.com. Así que allá las esperamos. Quiero darle las gracias a todas por escucharnos hoy. Y nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Gracias y hasta la próxima. Chao a todos. Besos. Gracias, Marcela. Gracias a ti. Y happy Thanksgiving para todos. Happy Thanksgiving. Chao, chao. Bye. Chao, chao. 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 Gracias.